Bueno amigos, tenemos información sobre Shytoshi que él publicó hace dos horas y un nuevo blog para hablar sobre Shibarium Ya que viene también bien pronto en ese vlog, así que ya está disponible, chequen su cuenta oficial amigos Que ya pues mañana o temprano en la mañana o en la tardecita vamos a estar leyendo todo lo que dice ahí en español Para ver lo que él comentó en ese vlog para Shibarium, para que así es el año de aprender, él lo dice ahí en ese nuevo blog Pero aquí tenemos algo rapidito, ahí está el vlog amigos, lo pueden checar también ahí en mi página de Twitter Que ahí le di un retweet para que ahí también lo vean y esto es lo que van a encontrar ahí, que el año del 2022 fue un año para aprender Que él se está enfocando para hacer y para entender cómo puede hacer mejor Shibarium y también que sea diferente A lo común que hay, a los ecosistemas comunes que hay ahorita para que así puedan encontrar también a los mejores Al mejor equipo más posible, o sea lo más posible, los mejores equipos que él pueda encontrar Y aquí pues habla sobre todo lo que puede hacer, todo lo que ha pasado y también viene bien pronto el equipo Porque es una mejor comunidad también, también habla sobre Shiba Eternity y también está hablando también aquí sobre Willy O sea Willy, Willy como le quieran llamar, que es una cadena de hamburguesas que está aceptando también la moneda de Shiba Inu O sea que está hablando sobre todo eso, Shiba Fashion también habla un poquito de eso, de todo lo que viene sobre el metaverso O sea vienen muchísimas cosas amigos sobre la moneda que eso pues está llamando la atención para muchos de ellos Shibarium que fue el gol del 2022 que ya viene también para este año ya más posible O sea que hay muchísimas cosas que él dijo ahí que está bien larga esta carta o ese blog para ver si lo podemos leer todo paso por paso Si ustedes quieren que lo leamos ahí pues lo leemos por pedazo o saco un resumen ahí más o menos de lo que él estaba diciendo Para que así no sea mucho de cada subject que él estuvo hablando sobre Shibarium Así que ya está disponible amigos, lo pueden checar también ahí en su página oficial Y ahí en Twitter o aquí mismo en su página que es a Chitoshi Si lo está siguiendo ya pues sigue lo que ahí él comentó y ahí dejó todo lo que ha tenido y todo lo que está poniendo ahí en su página Así amigos que estén pendientes porque vamos a estar hablando sobre eso Voy a hacer un resumen más o menos de lo que estuvo hablando ahí para agarrar las partes mejores Para que así entendamos que es lo que dijo y que es lo que viene que ya Shibarium se acerca amigos Para yo creo que para este mes vamos a estar viendo la versión beta Pero hay que estar paciente con todo eso Si sigues acumulando sigue acumulando que ahorita Shibarium pues está un aumento Ahorita mismo se encuentra en verde en este momento que estoy haciendo el video Regresamos a más videos como siempre aquí Pitoca Crypto See you guys